...profesor desde que acabó la guerra, era profesor en la universidad. Desde el 41, director del laboratorio central, el primer y único laboratorio en España, oficial, sobre tema de materiales y de construcciones. Desde el 44, miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En el 45, presidente de la RILEM, de la Unión de Laboratorios a nivel internacional. Y en el 48 lo nombran director. Es decir, una cosa que caracteriza a esta revista, que caracteriza al instituto, la revista que es la voz impresa del instituto, que caracteriza es su visión internacional y global. Bien, pues es que tenía en su mano las relaciones del mundo de fuera, pese a que en España estuvieran aquellos momentos cerrados. Eduardo Toroja abrió una puerta al mundo, muy importante. A través del instituto. Bien, fue también cuando se aprobaron los estatutos. Y en 1949 crea la Asociación Técnica Española del Pretensado, ATEP. Una visión muy importante porque desde que acaba la Segunda Guerra Mundial, se genera un espíritu en Europa de unión. Sufrir en común siempre hace que se cree unión. La Europa devastada por la guerra se une. Y España seguía devastada por nuestra guerra civil. Y Toroja crea la Asociación de Pretensado cuando todavía no se da clase en la universidad de qué es el hormigón pretensado. Y él es el primero que lo introduce. ¿Qué pasa? Que cuando, más tarde, en el 58, Eugène Freixenet funda la Asociación Internacional de Pretensado, a quien llama a Toroja. Bueno, al cabo de los años lo sustituye como presidente de la FESIP. Y algo que consigue Toroja y no ha conseguido nadie es que en París el idioma, permitieron que el idioma, además del suyo, fuera el español. Eso es muy difícil de volver a conseguir. Bien, y ahora nos centramos en las dos imágenes de abajo. ¿Por qué es diferente la revista? Allá al fondo, a vuestra derecha, pone en qué tiene la revista. Artículos, noticias, actividades del instituto, concursos, bibliografía. Si uno lee eso y no lee entre líneas, si no sabe cuál era la intención, no descubre dónde está la diferencia con las demás revistas. Está ahí. Eduardo Toroja decide que quiere completar el ciclo para impulsar el progreso, para cambiar las cosas. ¿Y cuál es el camino? No vale escribir una revista o hacer un centro, no es que no valga, pero necesita más apoyos, solo para investigar. Investigar, hay que decidir qué hay que investigar, que pueda revertir en una patente de utilidad. Si quieres alcanzar el progreso de la construcción, tienes que conocer los problemas de la construcción. Él estaba construyendo a nivel internacional las cosas más importantes. Entonces, investigar, por supuesto. Pero luego hay que difundir la investigación y hay que enseñar cómo se puede aplicar, cómo y con qué se puede construir para producir el progreso. Ese dibujo de abajo, que cumple 100 años este año, la Bauhaus, Le Corbusier, con esa imagen, Le Corbusier dice, en 1929, aquí y ahora ha nacido una nueva arquitectura, pero es necesario llenar la caja de construcción de elementos de construcción, como si fuera un juego de niños. ¿Quién llena la caja de construcción? En España estaba vacía, y es este instituto el que lidera, y bajo la sombra, evidentemente, de Torroja. Bueno, pues la revista es eso, eso es lo que tiene de diferente. Que este instituto siempre ha querido cerrar el ciclo, porque así lo estableció Torroja. Que este instituto, su revista, cierra el ciclo y no va dirigida solo a arquitectos e ingenieros. Va dirigido a científicos, a técnicos, a constructores, a estudiantes, ¿no? Pepe Calavera, que no está aquí porque está hospitalizado, que también ha escrito y colaborado con la revista, me decía, es que cuando los estudiantes, cuando teníamos la revista, decíamos, lo tenemos todo, todo el conocimiento lo tenemos ahí. Porque la revista era un crisol científico a nivel internacional. ¿Qué hizo Torroja? Tejer una red, como una tela de araña. Y los primeros números, la revista, lo que está publicando, esa es una red de revistas internacionales, en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos, en Holanda, en todas partes, tejió una red de personas que enviaban artículos que estaban escritos en alemán, en cualquier idioma, aquí no se hablaba nada, ni se hablaba español, y punto, ¿no? y los traducían. De tal manera que ayudaban a difundir, en esa España cerrada que no tenía acceso al conocimiento, las innovaciones más importantes de los distintos países. Y ahí aparece todo el rato el nombre de las revistas con las que colaboraba. Pero pronto, aunque salto un poco en el tiempo, esta fotografía es aquí. Por eso yo cada vez, siempre digo que entro aquí como de puntillas, ¿no? Porque aquí han estado todos ellos. Bueno, pues Torroja, una manera de difundir la innovación es hacer que España escuche a los que están innovando. Y, bueno, en cuanto que tiene este instituto, este salón, a partir del 53, está invitando a Steinman, a Richard Neutra, a Salvadori, a tal cantidad de gente que es imposible llenar fotografías, ¿no? Es decir, escuchen la voz de quienes están innovando. Pero Torroja no se conforma con eso. En el equipo de relación de la revista durante muchos años, bueno, tenían como una oficina de marketing la empresa que quería anunciarse. ¿Por qué? Porque tenía que dar a conocer esas patentes y lo que se estaba haciendo. Tenía a Bernard Petit, un pintor de origen francés. Esa es la portada del Palacio de Portes de Nervi y dibuja ese. Y al final es la historia en esa revista. Se puede leer, se puede reconstruir la historia no solo de la tecnología, de la innovación, de la ingeniería y de la arquitectura, sino también del arte en aquel momento. No en vano, la imagen que hay allí, debajo de Torroja, es el único ingeniero del mundo que, esto es un libro de la Universidad de Berkeley, que en los años 50 su obra se está publicando como arte estructural al lado de las esculturas de Henry Moore, de las pinturas de Kandinsky, de las fotos de Smith, como esa de ahí que está en la otra página, que es el homenaje a Kafka. Es el único. Luego, la revista, cómo no, pues nace con un sello especial y una labor absolutamente de cerrar el ciclo. Esas son las portadas. También hace concursos, también los más famosos le mandan portadas. La de abajo, que he puesto ahí roja, es de mucha gente que eran estudiantes, se hacía entre estudiantes de arquitectura, por eso hemos recuperado eso que decía, pero bueno, no quiero enrollarme mucho porque si no, la voz del, no dejo a los demás, ¿no? Tiempo. Actividades del instituto, las actividades del instituto es que eran de interés internacional, por eso la revista durante muchos años traducía los resúmenes a cuatro o cinco idiomas, al alemán, al francés, ¿no? ¿Por qué? Porque interesaba. Esa foto, es que no sé cómo señalar, pero bueno, ahí se ve a Torroja sentado, es una reunión de la CIP, de la Federación Internacional, ¿no? Y está con todos los máximos representantes de los distintos países. Abajo hay una patente, ¿no? Para racionalizar la construcción. ¿Cómo manda, cómo crea con el gobierno la Comisión de Productividad Industrial, mandando a los técnicos del instituto a que aprendan lo que se está produciendo, ¿no? Los huesos difíciles. Pero tiene para todo el mundo, porque qué bonita la mirada de ese señor de bigote que recibe un diploma, que es un obrero que gana un concurso nacional de hacer arcos. ¿De quién hace el mejor arco? Generar el orgullo en cada persona de lo que hace. La revista no es para los científicos, no es para los arquitectos, ni para los químicos, ni para... La revista es para todos. Es para que todos unidos, técnicas plures, ópera única, ese empuje, ¿no? Bien, en el 49 también es un año muy especial. Es cuando empieza a decidir, o sea, lo nombran en el 48, director, en el 49 ya está haciendo un proyecto para acabar haciendo este instituto, ¿no? Es una historia muy interesante que también hicimos una publicación con Juan Monjo. Bueno, bien, en el 49 lanza un concurso internacional para pedirle ayuda al mundo de cómo poder industrializar la vivienda, ¿no? En España. ¿Qué consejos y qué... ¿Vale? De tal manera que al final obtiene 200 patentes y luego vemos cómo en la revista van apareciendo distintas patentes extranjeras que él ayuda a que se introduzcan en España, ¿no? El símbolo que había allí es la fundación aquí en el instituto en el 59 de la IAS, ¿no? De la Asociación Internacional de Estructuras Laminares que sigue viva, ¿no? Bueno, esos son los anuncios que, claro, el marketing, o sea, los dibujaba Petit, mirar ese barredo con ese rosa fusia chicle que para la época es como un... También porque no había red, no había nada. Se inventa esto. La revista tenía unas fichas coleccionables, arrancaban y tal por colores, paras de maquinaria, de bibliografía, de métodos de cálculo y otra cosa. La revista establecía un diálogo con el que le ha leído. El cuestionario. De repente la revista tenía un cuestionario y decía, ¿sabe usted qué? ¿Le gustaría a usted? Y hace preguntas sobre millones de cosas. ¿Cree conveniente que le demos... ¿no? Me parece... Bueno, pues ahora hay cuentos que hacen, ¿no? Que hablan de los niños o te hacen el cuento con el nombre de tu hijo. Bien. Y esta imagen es de enorme importancia y es lo único que la revista... Ay, gracias porque me estoy quedando seca. Es lo único que la revista ha perdido y que... Bueno, yo desde aquí aprovecho para decir que nos gustaría mucho, ¿no? Creo que somos muchos que nos gustaría recuperar esto. Enseñar, ¿no? Teaching the way to change the things. ¿no? ¿Cómo enseñaba? Claro, si a ti te cuentan algo solo para demostrar que tú eres muy listo, has hecho una cosa muy innovadora, pero no le explicas a los demás con generosidad para que aprendan, pues no estás cerrando el ciclo. Eso es, anúnciese en informes. Los anuncios forman parte del súper importante de la revista. Se puede reconstruir la historia de esa época gracias a los anuncios. Y mirar cómo enseña. Esa es la patente Barredo, dibujo de Bernard Petit. La patente Barredo de Pretensado, que llegó a conocerse en el mundo como la patente española. ¿Por qué? Porque la usó en todas sus obras y iba haciendo propaganda de España, de su instituto, de sus revistas. Bien, entre otros, en el depósito de Fedala. Entonces, tú abres la revista y tienes el depósito de Fedala, los planos, las fotos del depósito de Fedala y la explicación de con qué ha podido hacer el depósito. ¿Qué es con la patente Barredo? Por eso es tremendamente importante enseñar, pero enseñar de manera generosa, ¿no? No solo mostrar, ¿no? Hay varios números en el cual la construcción de este instituto también la utiliza, lógicamente, para enseñar, ¿no? Para explicar cómo es tal, cómo es, habla hasta de su equipo, orgulloso siempre de su gente, ¿no? de la iluminación, de los precios, de lo que ha costado, de qué empresas han hecho qué y para qué, prefabrica todo lo que puede, bien. Las noticias, ¿no? Ya estoy acabando. Las noticias. ¿Cómo no iban a ser importantes las noticias? O sea, está hablando de una noticia ahí, me da igual la que sea, en Rumanía, otra en no sé dónde. Todo esto cuando no había red, no había nada. Es que él estableció una red, una red entre personas interesadas en difundir y servir de crisol de la innovación. ¿Cómo no iban a aprender? ¿Cómo no? Pepe Calavera decía es que teniendo la revista te sentías a salvo porque lo tenías todo. Luego igual no la abrías, esto ya me lo invento yo, ¿no? Pero creo que tenía razón, ¿no? Luego aparece en la revista toda la bibliografía, claro, la producción de este instituto, ¿no? Lo que decimos todos, la producción, la voz impresa del instituto. Aparecían las normas, los manuales, los libros, traducían libros del alemán fundamentalmente porque aquí no se hablaba. Entonces, seleccionaban los libros mejores y que más podían ayudar a la gente y los difundían. Y acabo con, bueno, está el libro que hicimos y la exposición del espíritu impreso de una idea, ¿no? por, en editorial, CSIC se puede descargar de manera gratuita, cosa que es de agradecer. Y, bueno, vuelvo con la misma imagen que empecé y lo único que me queda es decir, es dar las gracias, no solo, efectivamente, a todos los que se han dejado liar y se dejan liar muy a menudo, como Hugo, ¿no? para escribir y hacer cosas, sino fundamentalmente a los tres directores de la revista que están aquí y, por supuesto, a los directores que están aquí del instituto, ¿no? Tanto Ángel como Juan Monjo que también lo fue en el 2008, que fue cuando Ignacio Teiza era director de la revista y consiguió, porque eso de que el comité, el comité, ¿vale? O sea, aquí los que trabajan se dejan la piel por el precio de la ilusión son los directores, ¿no? Ignacio consiguió, cuando estaba el director Juan Monjo en el 2008, que la revista se indesara, ¿no? Porque todo esto a nadie le deja de interesar, tienes que buscar al cliente y los clientes, ahora, ¿cómo hay que hacer lo que yo llamo puntos gallina blanca, ¿no? Bien, y igual digo de Keipo de Llano que lleva en la revista toda la vida, vamos, para mí, ¿no? Ha estado de secretario, de tal, y David, que ha estado menos tiempo, pero lo mismo, todos han dejado la piel y me costa, ¿no? Entonces, gracias, o sea, gracias y enhorabuena porque habéis conseguido mantenerlo, lo vivo y efectivamente otros vendrán a continuarlo y por favor, los anuncios, ¿vale? Nada más. Aplausos.